Televiantes y seguidores del CNS Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy miércoles 7 de octubre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2, 3 y 4. Eso aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 112 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 21.343 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 18.026 se han recuperado. 2.493 están aislados en casa, 86 están hospitalizados en sala general, 73 permanecen en UCI y 665 han fallecido. La tasa de mortalidad por COVID-19 en Valledupar fue del 2.77% en los últimos 7 meses, por debajo del promedio nacional, que es del 3%. Así lo dio a conocer la administración municipal. De igual manera, se conoció que la capital del Cesar hoy cuenta con el 44% de capacidad de camas UCI y 72% de capacidad de hospitalización, lo que implica una curva con tendencia a la baja. Dentro de la selección de fichas de anteproyectos de ciudades y territorios inteligentes efectuada por el Ministerio de las TIC, la iniciativa presentada por el Área Metropolitana de Valledupar fue elegida entre las dos seleccionadas en la región después de un riguroso análisis. Lo que sigue es continuar con la elaboración del proyecto, identificando las fuentes de financiación del mismo y además teniendo la oportunidad de concertar en territorio cuáles van a ser las acciones priorizadas para la ejecución de este. 11 hallazgos con presunta connotación administrativa y disciplinaria, 2 con presunta connotación penal y 6 con una connotación fiscal por 33.367 millones fueron detectados por la Contraloría General de la Nación en el Departamento del Cesar tras realizar una indagación sobre posibles incidencias fiscales en los recursos asignados al departamento a través del Sistema General de Regalías. Un presunto detrimento patrimonial por 4.400 millones detectó la Contraloría General de la República en una auditoría que realizó a la Plaza Rosso Machado Cruz del municipio de Becerril Cesar, construida por el alcalde Juan Francisco Kiko Rojas a inicios del 2018. La plaza costó 19.699 millones y según el ente de control además del presunto detrimento, no ha sido culminada, presenta mala calidad en los materiales utilizados, sobrecostos y deterioro temprano de la estructura. Hay conflicto entre habitantes del barrio 25 de diciembre en Valledupar luego del desalojo realizado un predio por parte de autoridades. Según informaron residentes del sector, el altercado lo están protagonizando a personas que no fueron desalojadas con aquellos que hicieron parte del procedimiento ejecutado este martes. Por ello, los habitantes solicitan presencia policial para controlar la situación. Tras batallar con una enfermedad que le aquejó durante varios años, murió Elvinaponte Molina, la valduparense fundadora de la escuela Chalón Paz, encargada de atender la educación de los niños de escasos recursos y de los hijos de las trabajadoras sexuales de la zona de tolerancia de la capital del Cesar. Esta mujer, quien se dedicó gran parte de su vida a la labor altruista, ganó el premio Cafán en el año 1996 por el departamento del Cesar. Además, fue merecedora del premio Constructores de Paz Amparo Jiménez Payares del Círculo de Periodistas de Valledupar.